Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva el Delta. Vamos a mandar un saludo desde aquí, el Delta, toda Venezuela, arriba la mano, arriba, 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 arriba. Saludo solidario y revolucionario. Saludo solidario y revolucionario. Saludo solidario y revolucionario. Que viva del Tamacuro, nuestra querida hermana gobernadora Lisseta Hernández, un aplauso para la gobernadora del Tamacuro, nuestros alcaldes, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un aplauso para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para la Milicia Nacional Bolivariana, para la Policía Nacional Bolivariana. Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, me alegra estar nuevamente aquí en del Tamacuro, en del Tamacuro, la tierra de nuestros hermanos Guarao. Yaquera, 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 nuestros hermanos Guarao, un abrazo desde el alma de sus luchas ancestrales por la libertad y por la independencia de nuestra patria. Y estar aquí hoy en plena batalla, andamos en una batalla permanente. Nuestro libertador Simón Bolivar decía que Venezuela nació en un vivac. Un vivac no es otra cosa que un campamento, un gran campamento. Así está Venezuela hoy en día. Nos ataca el imperialismo, nos amenaza el imperialismo, y ya el pueblo de Venezuela está sintiendo, y está muy claro, que detrás del golpe de Estado, mejor dicho, al frente del golpe de Estado, Estados Unidos se ha quitado la careta y se ha convertido en el ejecutor directo de un golpe de Estado contra el hermano presidente Nicolás Maduro. Hoy, hoy es 26 ya. ¡Epa, compadre! Uno, uno, uno. Desde el 5 de enero nos están amenazando. 5 de enero, 10 de enero, 11 de enero, 23 de enero, 2 de febrero, 4 de febrero, 12 de febrero, 23 de febrero. Dame otro micrófono ahí, compadre, por favor. ¿Qué es lo que más? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ajá, nos fuimos a buscar este micrófono porque el otro es esta para amarilla! De todas maneras, con micrófono o sin micrófono, seguimos en la calle dando la batalla por la patria, por la independencia, por la revolución bolivariana. Decía que el imperialismo, con su jefe al frente, ha decidido asumir el golpe de Estado contra Venezuela. Y nuestro pueblo, ya casi todo nuestro pueblo, incluidos sectores opositores, están muy claros que si tienen que ir a comprar una medicina y no la consiguen, ya saben quién es el culpable, es el jefe del imperialismo, el señor Donald Trump. ¿Con quién? Con los venezolanos y venezolanos que han pedido bloqueos, que han pedido sanciones contra nuestra patria. Si alguien necesita alimentos y no los consigue, es el imperialismo norteamericano el único culpable. Y luego vienen con su hipocresía, hipocresía, que en verdad lo que causa es vergüenza a los pueblos. De creer que Estados Unidos está preocupado porque haya un pueblo pasando hambre en el mundo. Si ellos tienen 43 millones de norteamericanos, estadounidenses pasando hambre ahí en su territorio. Que Estados Unidos esté preocupado por los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Si tienen Guantánamo, donde meten a la gente en unas jaulas. Como que no fueran seres humanos. Que ellos están preocupados por la democracia. ¿Cuál democracia? Si en Estados Unidos dominan las élites y controlan el poder de las élites. Y se hace lo que digan los grupos financieros. Y ahí el presidente es una democracia muy rara. El presidente no necesariamente es aquel que saca más votos. Me explico, el actual presidente de Estados Unidos sacó menos votos que la que llegó de primera. Menos votos. Sin embargo el presidente es él porque lo deciden las corporaciones. Estados Unidos y su política imperial está cargada de hipocresías históricamente. ¿Alguna, alguna, perdón, aquí Donald Trump tendrá algún familiar en el Delta? Que él esté preocupado por alguien de aquí del Delta. ¿Conocerá a alguien de aquí del Delta? Mike Pence estará preocupado por los hermanos Guarajos en verdad. ¿Estarán preocupados si aquí se va la luz, si no hay electricidad, si no hay teléfonos, no hay agua? No. Su única preocupación es el petróleo y las riquezas de Venezuela. Que se las quieren robar. Y ya se las están robando. Parecen unos piratas. Piratas en alta mar. Confiscan bienes venezolanos, bloquean cuentas venezolanas por más de 20 mil millones de dólares. Y le dan a sus lacayos aquí 20 millones para ayuda humanitaria. Tamaña hipocresía. Ofrecen ayuda humanitaria para 20 mil personas. ¿Qué son 20 mil personas? Para una población que tiene 30 millones de habitantes. Y que además, con todos los problemas, se hace un gran esfuerzo desde el gobierno revolucionario para atender 6 millones de familias con los CLAC en toda Venezuela. ¿Con problemas? Claro que sí. Problemas causados por el imperialismo. Problemas causados por los bloqueos que ellos tienen. Nosotros no le pedimos limosnas a nadie. Exigimos ante el mundo que se permita al gobierno bolivariano comprar los alimentos que necesita nuestro pueblo en cualquier lugar del mundo. Que se permita al gobierno venezolano comprar las medicinas que requiere nuestro pueblo y que no sea condicionada por el imperialismo que van a sancionar a las empresas. Y después vienen con la hipocresía. Vamos a ayudar a Venezuela. Ayudar a Venezuela. Estados Unidos va a ayudar a algún pueblo del mundo. Estados Unidos no ayuda a ningún pueblo del mundo. El gobierno imperialista se mueve en base a sus intereses. No a los intereses de ningún pueblo. Ellos siempre necesitan malos hijos. Para cometer sus fechorías. Para cometer sus crímenes. Malos hijos en territorio donde ellos quieren entrar. Aquí han encontrado malos hijos de esta patria. El peor de todos esos malos hijos es el prófugo de la justicia. El autoproclamado. ¿Claro? ¿Por qué? Porque hay que ser bien mal hijo para encomendarte la misión que tú destruyas a tu madre patria. Para que tú abran las puertas para que bombardeen a tu patria. Para que asesinen a los niños y a las niñas. Y decir todavía con total descaro que cualquier muerte es una inversión al futuro. Solo dijo este caballero que cualquier muerte es una inversión al futuro. ¿Cuál futuro? Si ellos intentan hacerle algo a algún dirigente chavista. Yo lo he dicho en varios sitios y el que se quiera molestar que se moleste. Al que no le guste que no le guste. Pero si aquí tocan a un chavista. Aquí será declarado enemigo de la patria. Todo aquel que ataque a nuestra patria. Está pidiendo que sea invadida. Porque nos vamos a quedar nosotros con los brazos cruzados. Nosotros vamos a permitir que ellos vengan por las calles de Tucupita. O de Pedernales, de cualquier pueblo. Casacoima. A asesinar a los chavistas. Nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No nos conocen. 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 Se lo hemos dicho de mil maneras al imperialismo y a quienes lo gobiernan hoy. Aquí hay un gobierno. En Venezuela hay un gobierno. Que tiene un presidente que se llama Nicolás Maduro Moros. Que votamos nosotros en unas elecciones del 20 de mayo. Para que fuese el presidente de los venezolanos. Desde el 2019 al 2025. ¿Por quién votamos? Aquí no hay otro presidente. Lo demás es una fechoría. Es un golpe de Estado. Entiéndanse con el presidente que eligió a nuestro pueblo. Ah, que Nicolás no se va a rendir ni se va a arrodillar al antiimperialismo. Esa es la orden que él tiene del pueblo de Venezuela. Y además Nicolás está consciente y claro que ese es su deber. Ellos quieren un presidente, eso es que se les arrodilla y le dice yes or. En Nicolás no van a encontrar un presidente que le diga yes or. En Nicolás van a encontrar un presidente que reclame los derechos de nuestro pueblo a vivir en paz. Los derechos de nuestro pueblo a vivir en tranquilidad. Los derechos de nuestro pueblo a alimentarse, a tener buena salud, buena educación. Ahí es lo que van a encontrar. Y dicen, el problema es el socialismo. Si es verdad, para ellos el problema es el socialismo. Porque el socialismo los deja en evidencia a ellos. Vayan ahí a Colombia. Esa que dice Colombia con el presidente mamarracho que tienen. Para que vean el hambre y la desolación. Para que ven si ahí construyan una vivienda para el pueblo pobre. Para ver si la educación ahí es gratuita. Para ver si la salud ahí es gratuita. Manda la misma oligarquía que asesinó y persiguió al libertador Simón Bolívar. Todavía, afortunadamente aquí en Venezuela, el pueblo en el año 98 se hizo libre con Hugo Chávez como presidente de la república. Despertamos y algún día más temprano que tarde, Colombia va a ser gobernada por un bolivariano, una bolivariana, una mujer que ame al pueblo de Colombia. Un hombre que ame al pueblo de Colombia. Un hombre que ame al pueblo de Colombia. Verdaderamente. Y vienen y se preocupan por Venezuela. Y se inventan un concierto. Y les meten droga hasta decir basta. Los meten droga en un concierto. El mayor productor de drogas del mundo hace un concierto en su territorio para hablar de paz. Los diputados tienen 60 años en guerra y quieren hablar de paz aquí en Venezuela. Se van los diputados escuálidos de aquí de Venezuela para allá y allá terminan drogándose. Allá terminan peleando entre ellos. Y luego que se meten en un hotel con algunas personas, vienen a echarle la culpa a la revolución bolivariana. No, que lo que pasó es que eso hay que investigarlo. Claro que hay que investigarlo. Hay que investigar lo primero que hay que investigar que fue lo que se metió ese caballero. O lo que le metieron, pues. Eso es lo primero que hay que investigar. Lo que él se metió y lo que le metieron. Y ahora vienen a decir, no, que allá en Colombia sí hay leyes. Sí, se le olvida que en Colombia hay leyes, pero es el mayor productor de drogas del mundo. El mayor productor de drogas del mundo. Y le echa la culpa de una vez al gobierno bolivariano. Ni para eso tienen valor, para asumir la responsabilidad de sus actos personales. No tienen vergüenza. Dicen, ustedes no estuvieron ahí hermanos y hermanas, porque ustedes estuvieron defendiendo del Tamacuro. Pero allá atacaron fuertemente en Táchira. Y ellos mismos quemaron los camiones que dijeron que iban a pasar sí o sí. Y no pasaron, no o no. Porque el pueblo de allá de Táchira no lo dejó pasar junto a la Fuerza Armada. No pasaron, no pasaron, no pasaron, no pasaron, no pasaron. Y después vienen los falsos positivos. Yo mañana, por ejemplo, no sé cuánto irá durar ese programa. Porque tengo material, pero cantidad. Cualquier cantidad de material. Dicen que estaban en el suelo venezolano. Mentira. Jamás pusieron una rueda en el suelo venezolano. Que los quemó la Guardia Nacional. Mentira. Lo quemaron ellos mismos. Que traían alimentos nada más. Mentira. Ahí había cables, Miguelito. Guayas. Máscaras antigas en los camiones. Porque ahí se ven las fotos. Ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria necesita Colombia. Ahí tienen inundaciones en la zona del Chocó. En Colombia. Donde están muriendo los niños de nutrición y de hambre. Y su presidente está preocupado por Venezuela. Ese pueblo colombiano necesita, en verdad, un gobierno bolivariano que ame a su patria. Lo requiere. Mientras tanto, ¿qué nos toca a nosotros hacer, hermanos y hermanas del Delta? Cada quien en la tarea. La gobernadora tiene que seguir gobernando y los alcaldes. La Fuerza Armada cuidando nuestra frontera, nuestro pueblo organizado. Hemos obtenido una gran victoria. Una gran victoria hemos obtenido. La principal victoria es la paz. Llamaron a la guerra el 23, no pudieron. Querían muertos el 23, no pudieron. Ayer se reunió el mal llamado grupo de Grima. Y decidieron que la opción militar no es viable en Venezuela. Eso lo venimos diciendo nosotros hace tiempo. Desde hace tiempo se lo venimos diciendo. Quien intente poner, llámese como se llame, le moleste a quien le moleste. Quien intente poner un pie en suela patria, soldado extranjero, será recibido como se merece un invasor en cualquier lugar del mundo. Respuesta inmediata de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro pueblo. Una gran campaña contra los hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mediática los llaman, le sacan la familia, fotos de la familia, de ellos. Si tú conoces a López Hidalgo, yo lo conozco y ese es un soldado bolivariano que está restiado con la revolución bolivariana. No tengo dudas. Y vienen ellos a sacar. Si tú conoces a López Hidalgo, convéncelo que todavía está a tiempo de salvar a su familia. Todavía está a tiempo de no perder todo. No saben que para un soldado todo es la patria. No saben que para un soldado todo es defender nuestra patria. No conocen la historia de nuestro país. Y hacen fiesta. No, se fueron siete soldados. Van bien. Porque son más de 280 mil soldados y soldadas en fila y ellos se llevaron siete. Dentro de unos tres siglos más o menos pudieran ir mejor. Pero hoy día la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les dio una lección de dignidad, de alta moral y de disposición a defender la patria de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Y nuestro pueblo, Dios, qué valiente es el pueblo. De verdad hay que rendir un homenaje y un tributo especial a nuestro pueblo. A las mujeres. A las mujeres, a la juventud. A la juventud. Mire, es impresionante lo que hacían allá. En esa zona de combate. Ahí están las mujeres de primerita en la fila, ¿vale? No le tienen miedo a nada. La mujer venezolana no le tiene miedo a nada. Al lado de los hombres. Mandando. Las mujeres mandando siempre. Al lado de los hombres. Con los hombres ahí, por supuesto. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres del Tamacuro? A ver. ¿Dónde están los hombres del Tamacuro? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres del Tamacuro? ¿Sabe que los escuálidos se molestan por eso? Porque son unos amargados. No nos entienden a nosotros. Nosotros vamos al combate y vamos con una sonrisa porque estamos convencidos del combate que vamos a librar. Que es por defensa de la patria, de nuestro suelo, de nuestra soberanía y de nuestra independencia. ¿Dónde está la juventud del Tamacuro? Una gran conjunción. Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Unidad absoluta. Unidad absoluta. Que nadie se descuide. Cuando ellos están heridos como están, son más peligrosos. Que nadie crea que el grupo de Grima se reunió y dijo que la opción militar era inviable. Nadie crea eso. Porque por algo, sin ser de ese grupo, ayer ese grupo desvergonzado recibió las órdenes de un halcón de Estados Unidos. Que se presentó ahí el señor Mike Pence a darle órdenes. Y todos, jalamecate, jalabolas del imperialismo. Yes, sir. Yes, sir. Qué vergüenza para sus pueblos. Yo leí, miren, yo leí una declaración de un grupo de senadores colombianos. Escuchen esto. Que le solicitaba al gobierno de Estados Unidos que no llevara tropas para Colombia. Le solicitan. La soberanía se solicita. La soberanía se solicita. Señor jefe del imperialismo, y le mandaron una carta a Donald Trump. Por favor, no envíe tropas a Colombia. Se solicita. La soberanía se defiende. Y aquí nosotros hemos dicho, no pisará a esta patria ningún soldado extranjero que crea que va a venir a someter a nuestro pueblo. Y ellos podrán entrar, porque es probable, nosotros tenemos una frontera muy extensa. Tenemos costas, tenemos montañas, selvas, ríos. Es probable, caños, que pudieran entrar. El problema de ellos va a hacer salir. El problema de ellos va a hacer salir, porque ellos no subestiman a nosotros. Subestiman a los hermanos indígenas. Tienen eso una flecha, tienen eso un arco, un machete en la mano. No saben que ese pueblo indígena tiene 500 años y más luchando por su independencia y por su soberanía. No lo conocen, lo irrespetan. No las milicias, no las milicias, puro viejito. Se ríen, porque a la señora le falta un diente. Y no se dan cuenta que a la señora le falta un diente, porque en la Cuarta República jamás atendieron al pueblo pobre. Y se ríen, porque la señora está uniformada y carga un fusil al hombro. Así se rieron de Vietnam. Y de Vietnam salieron con el rabo entre las piernas, por la moral y la dignidad de un pueblo. Aquí estamos nosotros. Cuando ellos quieran, nosotros queremos. En verdad nosotros no queremos. Queremos paz para este país. Queremos la libertad de nuestro pueblo absoluta. Queremos que aquí no entre ningún soldado extranjero. Queremos que cese el bloqueo. Queremos que cese las sanciones. Ayer sancionaron a cuatro... Dístate, Lizeta, que debes venir tú por ahí. Sancionaron al hermano Ramón Carrizales. Sancionaron al hermano Jorge García Carneiro. Sancionaron al hermano Rafael Lacaba. Sancionaron al hermano Mar Prieto del Zulia. ¿Y qué creerán ellos? Que esos gobernadores se van a asustar. ¿Qué creerán ellos? Que esos gobernadores van a coger miedo. No conocen este pueblo. No conocen este pueblo. No, para acá no se van a venir. Se los garantizo que a Delta no le ponen un pie más nunca en la vida. Se los garantizo. Al oriente venezolano ellos lo saben. Al oriente venezolano, desde Anzuategui para acá. Aquí no van a entrar. Aquí no van a entrar. Y al que entre que asuma su responsabilidad. Nos veremos aquí pues. Nos veremos aquí. Para acá no van a entrar. Yo estoy seguro que en Occidente tampoco. Ni en los Andes tampoco, ni en los Llanos tampoco. Pero para Oriente no entran. No entran. Y si entran, no pasarán. Aquí chocaron en Oriente. Recordemos la historia de Venezuela. Aquí chocaron en Oriente. Cuando la expedición Oriente que venían huyendo de Bóvez desde Caracas. Llegaron a Barcelona. Y ahí llegó Bóvez. Fusiló a un gentío en Barcelona. Y después lo esperaron en Urica. Con Pedro Sarasa que dijo. O se acaba la bobera. O se rompe la Sarasa. Y al final se acabó la bobera. Aquí quedó. Aquí quedó en el oriente de Venezuela. Para acá se vino el libertador Simón Bolívar al Congreso de Angostura. A fundar la patria. La gran patria grande. La patria grande. Aquí vino. Aquí en estos caños, en estas aguas. Nos hicimos fuertes nosotros. Y aquí nos haremos fuertes ante cualquier circunstancia. Pueblo del Tamacuro. Estamos movilizados. Que nadie se descuide. Sigamos en la calle. Sigamos en la batalla. Sigamos en victoria. Victoria popular. En cualquier evento. Victoria popular. Ante lo que se presente. Que aquí nadie ande. Que aquí nadie ande por su cuenta. Aquí nadie debe andar por su cuenta. Gente libre. Necesitamos la unidad de los patriotas. La unidad del gran polo patriótico. La unidad de los partidos políticos. De los movimientos sociales. De los movimientos indígenas. La unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La unidad de los que amamos esta patria. Que nadie ande por su cuenta. Y tengan la certeza que al final. Nosotros venceremos. Y venceremos porque nos asiste la razón. Venceremos porque andamos con Hugo Chávez y andamos con Simón Bolívar defendiendo la patria. Vamos todos a la calle. Vamos a la batalla. Vamos a la victoria revolucionaria. Como dice el comandante Chávez. Rodilla en tierra. Fusil al hombro. Bayoneta calada. Con el morral de Hugo Chávez en la espalda. Para defender la patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Lizeta! ¡Que viva el Delta!